Domingo, 20 horas. ¿Y ha pensado usted que pueden matarlo? La muerte no es lo peor que puede ocurrir, señora. Una familia de valores tradicionales y un secreto detrás de una puerta que lleva a la oscuridad. Ah, querida, los hombres son cada vez peores. Desde muy jóvenes, el diablo se les mete en el cuerpo y ahí se les queda, quietecito adentro. Elsa Daniel y Lautaro Murúa en La Casa del Ángel, de Leopoldo Torre Nilsson. Adaptados, cine y literatura. El domingo, a las 20 horas, por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega.